y que se la escuché también al expresidente Álvaro Uribe de que esta gente merecía, se ganó su muerte se ganó su genocidio pero que condenamos y por supuesto no hay muerte que se pueda justificar eso es una impúdica justificación de una atrocidad y eso demuestra la calaña moral suya usted es un hombre cobarde, es un hombre que no tiene un sentido de humanidad y claro, yo entiendo que eso a usted lo pueda poner nervioso pero eso no quita lo cierto de lo que estoy diciendo